... ... Y acá estamos, ¿viste? Conversá con Lobo Núñez, bienvenido. Sí, qué lindo. Pero, para la gente que dice, ¿qué estaba diciendo? Bueno, arrancó todo porque Martín dice, tenemos que ir a sellar a... Claro, la sala del Lobo es un museo de la música nacional. Vás y te encontrás, aparte con instrumentos maravillosos, con recuerdos del Lobo. de todas sus épocas. Sí, hay muchos instrumentos caseros, hay instrumentos que fueron de músicos conocidos, otros no tanto, y que son verdaderamente reliquias. ¿Y cómo fuiste juntando todo eso? ¿Te han regalado? Sí, yo no me gusta tirar las cosas. Y guardo, reparo, reciclo. Bueno, de hecho contabas eso, ¿no? Algunos decían, esto no sirve más para nada. No, yo me acuerdo que tocábamos con Repique y Alberto Mañones siempre tenía un Rode 73. Pesaba dos toneladas. Entonces era todo un problema para entrar y salir de los bailes porque precisaban tres utileros para cargar todos los bailes. Había que entrar y salir y a veces nos tocaba hacer dos, tres entradas en distintos lugares y bueno, se la habían de colores los utileros. Entonces, cuando aparece el DX7 todo el mundo lo quería, lo compró. Claro, se lo mudó de ese teclado, no pesaba nada, era re transportable, todo. Alberto agarró el piano y dijo está, basta. Y estaba así, abandonado en el sótano donde ensayamos al punto que cuando nos tuvimos que mudar de ese lugar yo le pregunté ¿qué hacemos con el Rode? Me dijo lo que vos quieras, con ese piano ya, viste, era insoportable. Es una reliquia ese piano. Con el paso de los años, ahora el Rode, ese es el piano buscado, más buscado del oeste. Y el lobo guardó, y yo lo tengo ahí. Ahora, cuando tenés tantas cosas, ¿hay alguna cosa que tiene prioridad o tiene que estar resaltada con respecto a otras? ¿Vas colocando las cosas que te van llegando al azar? Todas las cosas que están ahí todas tienen el mismo valor porque son todas utilizables y aparte porque son instrumentos que en muchos casos ya no se consiguen más. Entonces, el valor que tienen es ese, que son cosas que ya a pesar de que todo el mundo las quiere tener no las encontrás por ningún lado. Y cuando va a visitarte a alguien o algún músico sos muy celoso de que no estén tocando los instrumentos ¿no? No, no, todo lo contrario. Me gusta que los toquen, que se usen porque para eso están. O sea, les demostré que todavía servían. Todo lo contrario, esto no sirve más, bueno, vos dégámelos a mí que yo lo hago a andar y eso de alguna forma. ¿Tenés algún tambor especial que te mandaron a hacer? Vos sos los 10 de tambores. Sí. Es decir, te mandaron a hacer un tambor especial que vos recordás. ¿Este fue el tambor que mejor me quedó o el que...? No, me encargaron uno que lo querían de un tamaño que yo no acostumbro a hacer tan grande y después no lo llevaron y me lo guardé para mí. Es el piano que hice más grande y bueno, ahora es invendible ese. No tiene otro igual al menos hecho por mí. ¿Y cada tambor es diferente? ¿Eh? ¿Cada uno de los tambores que hace? ¿Sentís que son diferentes? Yo supongo que sí, para muchos de repente que no entienden mucho son todos iguales los tambores pero todos los tambores son distintos. ¿Qué tipo de material se precisa? Madera. Madera principal. ¿Qué tipo de madera es un tema? Yo uso pino, ha quedado muy... ya como que el pino Brasil casi que no se consigue entonces tienen un valor especial los tambores hechos con pino Brasil pero después hay otras alternativas. Estamos al lado de Brasil donde están haciendo una gran tala de árboles de todo tipo y acá llegan madera que nosotros no sabemos ni qué nombre tienen que siempre está bueno probar si curva se acepta el trabajo que nosotros le imponemos para que pase de ser algo rígido algo redondo y curvo nosotros usamos todo. ¿Qué tiempo te lleva a armar un tambor? Sí. Y bueno entre el proceso que hay de curvar y cortar plantillarlo con los moldes todo más o menos unos 10 15 días si tengo la duela curvada se pueden hacer de un día para otro depende de la urgencia que tenga el bolsillo también. Claro. Así que está el cual. ¿Y a qué lugares los más extraños tuviste que vendiste un tambor en qué país así? Bueno hay por todas partes del mundo de los tambores que yo he hecho he encontrado tambores por todos lados porque hay uruguayos por todos lados y la nostalgia de muchos de ellos es que cuando están lejos un tambor y el regalo más preciado que tienen algunos cuando están lejos es eso algo de acá que no lo consiguen allá y el tambor es un instrumento que en calidad en sonido todo puede competir con cualquier instrumento de percusión en el mundo solo que es un instrumento autóctono de acá y que es reconocido si es de acá es de lo mejor todo lo contrario a lo que pasa con el resto de los instrumentos si son de importados o de otro lado son mejores que los de acá ahora luego que tiene el tambor o el candombe específicamente que hace que quien lo conozca se enamore y bueno es una fuente muy grande de inspiración el candombe se puede fusionar con cualquier ritmo y se puede interpretar cualquier música o sea canciones con el candombe solamente con los tambores sin necesidad de los instrumentos armónicos vos cantando una melodía de cualquier canción ya la podés acompañar a tiempo de candombe todo lo que vos quieras canciones de todos los géneros desde tango hasta rock hasta melódico lo que sea el candombe es eso y así se enamoró el corista de los roles ¿no? de Foules porque él dice que tendría que haber candombe en todo el mundo porque une trae belleza yo le agrego un poco más candombe y música la música es una buena medicina para el sentimiento y para lo interno de cada uno todo la música siempre es una de las mejores compañías que tenemos los seres humanos y a él lo que le gustó fue eso de de lo tan caliente que es el ritmo pero que también cómo se puede ir incorporando con otras cosas ¿no? él me dijo a mí que cuando había estado la vez que vino Jager a casa él se se hizo a su a sí mismo se dijo a sí mismo que él tenía que volver por más y bueno ya pasaron cuatro años y él este vino por más y grabamos una base con tambores y otra ¿cómo fue ese encuentro? él después lo va ¿cómo fue ese encuentro? y muy muy bueno muy sano este yo ya sabía que él iba a venir porque él me había estado este tirando la idea hace meses atrás ajá solo que yo siempre a lo primero pensaba este que era más más que nada un sentimiento de él pero que estaba difícil para que se concrete en esto quiero agradecer a Pata Torres que es una amiga fotógrafa que fue la que hizo toda la conexión y a través de ella este fue que nos pudimos comunicar y bueno se dio el el encuentro junto con Dinamita el zorrito y todos músicos que ya han estado en contacto más más seguido con él porque Dinamita viaja mucho a Estados Unidos con temas de los rolling o temas propios bueno lo que vamos a lo que va a salir en el disco son temas de él pero después estuvimos tocando temas de todo el mundo de todo el mundo si hay algo que hace bien es cantar y es un la verdad que es un un zorzal cantando porque le mete swing y está tiene oficio no en vano está tocando cantando con esa banda que la número uno tu primer tambor fue una lata de pintura yo me acuerdo de haber tocado en una lata desde chiquito y tener una lata que para mí sonaba era un infierno todo y le di tanto palo que la dejé hundida así pero me había encariñado todos los niños tocábamos con latas eran nuestros primeros instrumentos de percusión la lata porque era cosa de adultos ¿aprendiste o fue de escuchar? no en mi casa había siempre se tocó el candombe mis primos mayores tenían una comparsa ahí no muy grande pero y se reunían siempre en el barrio siempre hubo tradición y familias muy claro los los curimbas que eran los Rodríguez Andrade y todo este familias de muchos años en el barrio y el barrio sur siempre tuvo este una llegada de músicos importantes sobre todo de de acá y del exterior porque teníamos cerca muchos teatros en el centro donde venían grupos por decirte alguno nombre antiguo los Lecona seguro todas esas bandas que venían siempre después en sus horas libres como hacemos todos los músicos queremos visitar y ver algo por eso yo entiendo que haya llegado Miss Jaeger porque cuando vos quedas libre que vas a tocar lo que vos querés ver es algo que no viste claro y sobre todo si se trata de música de cosas tradicionales autóctonas que destino te acordás del primer tambor que realizaste que destino tiene lo tenés vos me acuerdo me acuerdo pero no sé dónde andas el tambor y después cada vez que me acuerdo no me quiero acordar porque como el primer tambor que hice no lo tendría que haber vendido pero fue tanto la emoción de tener mi primer cliente que allá marchó no sé ni dónde anda es increíble pero después que pasan los años yo simplemente me preguntaba es como cuando una vez quedó en mi poder un billete de dos dólares y fui tan nabo que en el free shop así como lo agarré lo volvía y después digo pero yo me tenía que haber guardado ese billete nunca más había tenido un billete de dos dólares y sin embargo bueno son esas cosas que cuando te compran un tambor sobre todo aquellos que son no uruguayos sino otros turistas que te piden una especie de trazabilidad como decir bueno el origen de este tambor tiene o sea como fue el proceso de donde viene la madera como se realizó cuantos días bueno como donde yo funciono hay un acceso muy fácil a ver todo el taller y todo antes que nada primero ven como lo hago yo les explico les cuento y para mi eso es una tarea bastante confortante en el sentido que a muchos les sorprende los sistemas que nosotros usamos para trabajar y como quedan porque cuando le damos terminación al tambor muchas veces cuesta encontrar la unión de una abuela con otra y es todo a mano si bien tenemos hoy un taller que es más industrial siempre los métodos son bastante manuales y que para mucha gente que trabaja madera le cuesta creer que nosotros con ese sistema podamos hacer algo tan que queda casi perfecto y los tenés numerados le ponés algún número para saber cuántos hiciste lo firmás lo firmo les pongo la marca la marca que es el power como suena no es power para nosotros era el power era un cuadro un cuadro del barrio que se llamaba el power el power era el cuadro del barrio que competía en la liga palermo el cual mi papá era el responsable y como todo hincha del power estaba ilusionado con que el power iba a jugar en la grande liga apenas llegó a la extra pero para mi viejo era pero con una diferencia que en ese cuadro surgieron muchos muchos campeones y entre muchos de esos campeones había los del 50 habían dos o tres entonces tenía como un prestigio un plus aparte y salieron grandes jugadores que llegaron a primera y algunos hasta fueron estrellas que bueno y como y como ves las nuevas generaciones porque vos sos uno de los que este obviamente das clases no y de candombe como ves en las escuelas como sigue eso de enseñar en las escuelas el candombe vos ves que hay intención de aumentar cada vez más esa enseñanza si bien este cambió todavía estamos en el debe pero en un debe importante porque el candombe es un folklore autóctono y el instrumento también y hoy por hoy se ha propagado por toda la región ya tenemos lugares sobre todo en la Argentina que se están como apropiando nuestro folclore y ya están ya es rioplatense para ellos viste que dentro de unos años Francesco le iba a ser argentino y siempre con el paso de los años y debería estar más presente en la docencia en la enseñanza pero también está faltando que el Estado decrete al instrumento autóctono del Uruguay el candombe ya es patrimonio sí patrimonio del Uruguay de la humanidad pero el instrumento no y ya hay gente haciendo fuera de frontera este tambor yo sería incapaz de por ejemplo un zurdo de samba brasileña decir que es uruguayo pero en otros lados no tienen esa esa honestidad y ya empiezan a decir que el candombe es de los dos lados que y se están haciendo en muchas partes este réplicas y cuando me preguntan le digo está muy bien hecho y es una buena invitación para que quede más o menos clarito y cuando tocan también digo son buenas invitaciones las que ustedes interpretan pero que la tengan clara que esto es de acá la diferencia es de nosotros por una razón de 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 ciudad que Montevideo tiene esa gran parte urbana pero también tiene una parte rural en esa parte rural hay muchos viñedos y fue ahí donde nosotros pudimos afanar el oficio del tonelero y retomar y reconstruir nuestros tambores con barriles barricas pero fue una diferencia de nosotros en Buenos Aires viñedos no hay están para al lado de Mendoza para todos esos lados nosotros tenemos cercanía con el puerto y esos recipientes de madera eran muy comunes encontrarlos acá sobre todo acá en el barrio sur por la cercanía que tenemos con el puerto y también en los sótanos de los almacenes muchos productos que llegaban acá como hierbas esencias y de todo tipo venían en barrica y después de esas barricas iban a los sótanos y de ahí se sacaban y se reconstruían las duelas para poder hacer los tambores de hoy día al no haber más barrica nosotros tenemos que transformar un tablón en un tambor pero es siempre toda una diferencia y una si se quiere inteligencia de nosotros de este lado y que no la perdamos y aparte que es parecido si ustedes se dan cuenta con la tumbadora que es cubana y también tiene el mismo fenómeno que son los barriles del ron así que de ahí pudimos afanar todo pero lo hicimos acá pero el tamboril es nuestro ha sido un placer enorme ¿por qué te gustaría brindarlo? y me gustaría brindar más que nada me moví un poco la nota anterior cuando se va una figura de esa así tan joven y tan injustamente sería que bueno no es festejar sino un brindis por la memoria y para su familia y para la gran familia del básquetbol que deben estar muy sentidos un saludo un placer enorme gracias un placer salud maestro lo despedimos con un fuerte aplauso gracias luego y damos vuelta a la página y nos vamos con Cami te escuchamos